Las festas navideñas nos han dejado destrozados. Los langostinos, la rumba, los regalos. 28 he contado este año. Los hijos, los nietos, los bisnietos y las novias de todos. Ya se fueron. Así son los. Y ahora qué. A por el niño. ¿Qué? Vamos a por el niño, ¿eh? Este año, premio especial de 40 millones a un décimo. 6 de enero, sorteo del niño.